Mario Nahuel, bueno un artista emergente y oriundo de las piedras. De mis pavos, de las piedras, claro que sí. Vamos a verlo. Vamos a conocerlo. Y si me vuelvo a enamorar de tu carita y de tu boquita hermosa, me gustan tus sentimientos, como quieran los míos se acomodar, y qué más puedo pedir. Charla con Charly, en esta oportunidad desde las piedras llega Mario Nahuel. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer para mí poder estar acá presente hoy con ustedes. Un placer también que vivas por acá, porque te estás abriendo camino recién ahora en la música, ¿no? 19 años me dijiste. 19 años, vamos empezando acá con Hazza Music, arrancando con nuevos temas, nuevas ideas, nuevas fronteras, y con muchas ganas. Claro, y bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Tenés ganas de armar la banda? ¿Tensaría tocar por ahí? ¿O simplemente grabar y hacer videos y esperar un poquito más? ¿Cuál es la idea de cómo se viene a la mano? Mi idea es siempre ir a más. Siempre ir a más, siempre ser lo mejor posible y siempre llegar a lo mejor posible. Obviamente, como cantante, tengo el proyecto siempre de tener una banda, de poder llegar a cantar en vivo con una orquesta y decir, soy yo acá, y Mario Nahuel y banda. Yo saliendo como solista, por suerte están saliendo muchos eventos, estamos cantando mucho, y por suerte se está moviendo. Mami, eso de ser tu amigo no va, no va. Puedo aparentarlo, pero no me da, no me da. ¿De dónde viene esto del amor por la música? ¿De tu padre, de la familia? Parte de mi padre, él cantó, él canta todavía, es quien me enseña a cantar a mí, justamente también, por ahí tengo las bases, ahora estoy perfeccionando con profesores de canto, como que para tener más apertura. Pero el amor por el canto, el amor por la música, no sé por parte de mi padre. Claro, bien, bien, bien. Vamos a hacer un pequeño cortecito, vamos a disfrutar del tema. ¿Cuál es el tema que grabaste con Hassan Music? Contale a la gente y presentalo. Este tema se llama, ¿Qué más puedo pedir? Mario Nahuel, nos vemos. ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar? De Uruguay al mundo, esto es MTU. Mario Nahuel, ¿te considerás un romántico? O sea, ¿te gusta la música, pero te gusta? ¿Cómo cantar sentimientos? Sí, tengo mucha influencia por la parte del género de baladas, el género romántico, por ahí va mucho también mi forma de vestir, mi forma de interpretar, por artistas muy grandes como Cristian Castro, Luis Miguel. Por ese lado va más o menos la influencia y siempre me gustó cantarle el amor, por así decirlo. Hay una frase que es muy motivadora para uno que es soñar tan grande hasta que te tiembren las piernas. Hay que soñar muy en grande, porque soñar en grande te lleva a tener posibilidades muy grandes y tener resultados muy grandes. Hay que ir por ahí. Tener fe y seguir para adelante. Tener fe y seguir para adelante, sí. Totalmente. Bueno, ¿cómo hace la gente para contratar a Mario Nahuel? Contale la forma de comunicarse contigo. Para contratar tenemos justamente las redes sociales, Mario Nahuel Oficial en Instagram, Mario Nahuel en Facebook. Si no tenemos los teléfonos de contacto, que vendría siendo 091-438-238. Repito para acá. Sí, sí, dale, sí. 091-438-238. Impecable. Un placer conocerte, muchos éxitos y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Digo lo mismo. Es un placer venir acá. Agradecerles por la oportunidad y bueno, desearles que terminen muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos con MTU. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!